Buenos días, hermanos. Espero que estén bien por la gracia del Señor. Esta mañana vamos a meditar en el libro de Jeremías, capítulo 31, el versículo 22. ¿Hasta cuándo andará cerrante, o hija, con Tomás? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Hemos tenido muchos seminarios en todas las iglesias de España, por lo tanto he querido meditar sobre esta promesa al pueblo de Israel, pero no solamente para el pueblo de Israel, sino también para todos nosotros. Primero aquí dice, ¿Hasta cuándo andará cerrante, o hija, con Tomás? Indica al pueblo de Israel cuando era cautivo en Babilonia. Por eso si vemos, nosotros, Jeremías, capítulo 30, explica sobre los cautivos que volverán de Babilonia a la tierra prometida de Israel. Y les ha dado una promesa, porque Jehová creará una cosa nueva. Esa es una promesa. ¿Pero qué será esta cosa nueva? En el versículo 31 dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esta cosa nueva es un nuevo pacto. Entonces, ¿qué es el nuevo pacto? En Hebreos, capítulo 9, versículo 15 dice, Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí sale un mediador de un nuevo pacto, indicando a nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, Jehová creará una cosa nueva, indica la obra de Jesús en la cruz. Es decir, Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Es muy fácil de entender, ya que ustedes han memorizado bien Hebreos 9, 12, que dice, Es decir, el pacto primero, pacto antiguo, indica a los corderos que tenían validez por un año. Y el nuevo pacto, indica la sangre de Jesucristo, que vale una vez, para siempre, y es la sangre que abre el velo y podemos entrar en ese lugar santísimo. Por eso, hermanos, teniendo esta promesa en nuestros corazones, ahora debemos estar felices, contentos y gozosos. Como en Jeremías, explicando, ya nadie nos debe enseñar, sino que todos conocerán a Jehová. ¿Por qué? Esa obra se escribirá en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso no necesitamos que nadie nos enseñe. Aquí dice Jeremías 31, 34, Es decir, ninguno enseñará a su prójimo. Sino que dice, todos me conocerán a través de la obra del Espíritu Santo, con el poder de Dios, escribirá esa ley en nuestra mente, en nuestro corazón, es decir, la obra de Cristo, y nosotros seremos perdonados de todos nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 10, 17, citó este versículo de Jeremías capítulo 31, que dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si ustedes, hermanos, han oído, han creído la obra de Jesús, ya están en este nuevo pacto, es decir, esta nueva promesa, esta cosa nueva que Dios creó para que todos los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Espero que todos tengan el gozo de la salvación a través de este nuevo pacto, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy hasta aquí, hermanos, nos vemos en la próxima meditación, si el Señor lo permite. Espero que tengan gozo y gran ánimo este fin de semana en cada una de las iglesias. Gracias por ver el video.